Muy queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Qué grato es pararme al frente de esta pantalla, de esta cámara, para hacerles llegar a ustedes un mensaje de Dios, con mucho cariño, con mucha humildad, hacerles llegar el Reino de Dios a sus vidas. Hoy la Palabra de Dios nos habla de cómo se puede materializar nuestro ayuno y nuestra oración en caridad. El ayuno y la oración dan como resultado la acción social, la caridad, el servicio a los pobres, a los más necesitados. Y eso es lo que hoy nos dice el Señor en el Evangelio. Dice, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y fíjense que vamos a entender desde la oración y del ayuno que cuando hacemos una obra de caridad, no se lo hacemos a un borracho que no lo merece, sino lo hacemos a Jesucristo. Por eso, cuando vamos a hacer una acción, se nos va a quitar o olvidar los juicios que solemos hacer contra los demás. ¿Y por qué no los vamos a hacer? Porque ese es Jesús. Padre, Jesús no era un borracho. Pues no era un borracho. Jesús no era un drogadicto. No era un drogadicto. Pero Jesús quiso estar con los pecadores. Y Jesús dice lo que ustedes hicieron con estos. ¿Y cuáles son estos? Lo escucharemos en el Evangelio del día de hoy. Te invito, vive esta Eucaristía, celébrala como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón. De mis delitos límpiame, Señor. Con el rocío del hisopo mis culpas tú podrás lavar. Si tú me quitas el pecado, blanco cual la nieve quedaré. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón. De mis delitos límpiame, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Pedimos al Señor en esta Eucaristía por el alma de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, por aquellos que en vida no pudieron purificar su alma y se encuentran ahora en el purgatorio. Por las almas benditas del purgatorio, pedimos al Señor por ellas y pedimos que primero nos hagan a nosotros almas puras y siendo almas puras con nuestra pureza salvemos el alma de los fieles difuntos. Hermanos, vamos a reconocer en silencio nuestros pecados, pedirle perdón al Señor. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, e instruye nuestras mentes con los preceptos celestiales, para que nos aprovechen las prácticas cuaresmales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos ahora, muy atentos, la palabra de Dios. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés y le dijo, habla a toda la comunidad de los israelitas y diles, serán santos porque yo el Señor, su Dios, soy santo. No robarán, ni defraudarán, ni engallarán a ninguno de su pueblo. No jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni te apropiarás de sus bienes. No te quedarás con el jornal del obrero hasta el día siguiente. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezos al ciego. Respetarás a tu Dios. Yo soy el Señor. No darás sentencias injustas. No serás parcial, ni por favorecer al hombre, ni por honrar al rico. Juzgarás con justicia a tus ciudadanos. No andarás llevando chismes, ni causarás con una declaración falsa la muerte de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás en tu corazón a tu hermano. Reprendes sin vacilación a tu compatriota, y así no serás responsable de un pecado. No te vengarás y no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor roca mía, Redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Estas son las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras y pone a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que tenga su derecha, vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y vinieron a verme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos fuera de tu patria y te alojamos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá, yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Y también ellos preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? ¿Fuera de tu patria o desnudo, o enfermo o preso y no te sirvimos? Él les responderá, yo les aseguro que cada vez que dejaron de hacerlo con el más pequeño, dejaron de hacerlo conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, Tú renuevas las fuerzas de nuestro corazón y eres descanso para nuestra alma que busca con sincero corazón estar ante la presencia del Padre. Instruyeme desde lo profundo de nuestro ser para que, cogiendo la palabra, podamos traducirla en actos concretos de amor, iluminada para que viva la virtud de la calidad con los demás. Amén. En el Evangelio escuchamos el inicio de este Evangelio y nos dice que estas eran las últimas instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos. Recordamos que una de aquellas instrucciones y las escuchábamos el miércoles de ceniza era ayunar, orar, hacer caridad. Y hoy escuchamos de Jesús las últimas instrucciones. Y fíjense que, pues, hace unos días que conversábamos, compartíamos la palabra, recordamos cómo la caridad viene desde una preparación, desde algunos gestos o acciones, entre ellas el ayuno y la oración. Y por eso vemos cómo debemos traducir el ayuno y la oración en nuestros hermanos. ¿De qué forma? Con las obras de misericordia. Y vemos entonces que quienes entran en ese grupo de necesitados son nada más y nada menos que los desamparados por la sociedad, de los excluidos por los demás. De modo que, ¿qué quiere el Señor? Lo que quiere el Señor es algo muy sencillo, que nosotros ayudemos a hacer la caricia de Dios en nuestros hermanos necesitados. Fíjense lo siguiente, dice el Evangelio, Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso, encarcelado y me fueron a ver. De modo que, ¿cuándo te vimos, Señor, en esas circunstancias, en esas dificultades? Lo que han hecho con ellos, lo han hecho conmigo. ¿Qué significa eso? Que nosotros, queridos hermanos, nuestras acciones de caridad deben estar reflejadas en nuestros hermanos pobres y desamparados. Uno, porque ahí está Cristo. Y dos, porque el Señor quiere que tú y yo seamos la caricia de Dios en los demás. Fíjense que el Señor quiere que nosotros veamos su rostro en esos hermanos. Pero, ¿sabe qué quiere Dios también? Dios quiere que esos hermanos vean a Cristo en nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Y fíjense entonces lo que nos muestra el Evangelio. El Evangelio nos muestra lo que debemos hacer con los demás. Pero la primera lectura nos dice lo que no deberíamos hacer. Fíjense. Habla toda la comunidad de los israelitas y diles serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Ajá. ¿Qué se necesita para ser santo? Como Dios es santo. Mire lo que dice el Señor. No robarás, ni defraudarán, ni engañarán a ninguno de su pueblo. No jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni te apropiarás de sus bienes. No te quedarás con el jornal del obrero hasta el día siguiente. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezos al ciego. Y el Señor no habla solamente de los sordos por dificultad auditiva o los ciegos por visión auditiva, por visión. ¿Qué nos enseña el Señor? Aquellos que son sordos a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, los maldecimos? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere escuchar? ¿Por qué es necio? Porque le he dicho no se vaya por ahí porque se va a ir por un barranco y no me hace caso. Y nos llenamos de rabia y lo maldecimos a lo mejor. Pues, ¿qué nos enseña el Señor, queridos hermanos? Que esas no son las acciones que toma Jesús con sus hijos. En esta vida, ¿no? ¿Qué hace el Señor? Hace un juicio. Y el juicio es una condena según nuestras obras, nuestras acciones. Por eso, qué bueno que nosotros cada uno en este día pudiéramos contemplar dónde puedo descubrir descubrir yo realmente el rostro de Cristo. Seguramente recuerdas aquel hermano que te pidió, ¿verdad? En un semáforo. Ahí estaba el Señor. Seguramente recuerdas aquel mendigo. Seguramente recuerdas aquella abuelita que a lo mejor estaba vendiendo caramelitos para llevarle de comer a sus nietos, a su familia o a su hijo con discapacidad. ¿Lo atendiste? ¿Viste el rostro del Señor? Este es un tiempo para ver las veces que el Señor se nos atraviesa en el camino. y como lo dije hace unos momentos también dejemos que esos hermanos vean a Cristo en nosotros y que sientan un alivio, que sientan paz en su corazón como la anhelamos nosotros y como seguramente nosotros la hemos recibido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. mis queridos hermanos oremos a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia para que siendo la luz para que muchos caminen con nosotros mostremos testimonio de vida y hagamos alcanzar la salvación a otros roguemos al Señor te lo pedimos Señor pedimos al Señor por todos nuestros obispos sacerdotes las religiosas para que lo que predicamos de palabra lo cumplamos con nuestras obras roguemos al Señor te lo pedimos Señor y por nuestros fieles difuntos que el Señor los admita en su reino les perdone de todas sus culpas roguemos al Señor te lo pedimos Señor asiste Padre bueno y misericordioso a todos tus hijos que se congregan para celebrar esta Santa Misa tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto al altar de Dios vamos a ofrecer el pan y el vino te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor el vino tú nos lo diste fruto de la vida y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oren queridos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te rogamos Señor que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal con un ayuno de 40 días venciendo todas las tentaciones del demonio nos enseñó a dominar las seducciones del pecado para que celebrando con espíritu renovado el misterio pascual podamos llegar un día a la pascua eterna por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tomado Hijo Jesucristo en que nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a todos los hombres contigo mira bondadosamente Padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco con nuestro Bispo Mario Moronta Juan Alberto su Bispo auxiliar con todos los demás Obispos ayúdanos a esperar la venida de tu Reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen Madre de Dios con San José su Esposo con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarden nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan te invito querido hermano hermana a que repitas esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que hoy somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias 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 Gracias. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a nuestra madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Alimentados con este pan del cielo, que nutre la fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad. Te pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero. Y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Te rogamos, Señor, que descienda sobre el pueblo tu bendición abundante, para que lo anime la esperanza en la tribulación, lo sostenga la fortaleza en la tentación y alcance la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Alegres, porque el Señor nos llena de gozo, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.